Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un ciego lo ve Antes era moto y ahora somos tres Con tu foto en la pared de la soledad Yo me enamoré y me contagié Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un ciego lo ve Antes era moto y ahora somos tres